Hola que tal a todos, yo soy José Flores y en esta ocasión vamos a ver un poquito de Vesta para que vean como funciona el panel de control por si tu tienes alguna duda con respecto a como funciona ya que como comentaba la vez pasada no le llega obviamente a los pies a ese panel o sea si tu te vas a cambiar de ese panel a Vesta, no te lo recomiendo si traes la mentalidad de que va a traer precisamente todo pero si tu vas a ocupar solamente lo esencial que es página web, servidor de correos, almacenamiento de archivos por ejemplo pues esta si seria una buena opción, entonces lo que voy a hacer es acceder al panel de administración vamos a ver precisamente que es lo que tiene para que podamos acceder correctamente una vez ya iniciado sesión como vimos la vez pasada pues podemos tener opciones muy rápidas inclusive pues esta muy rápido el panel de control para que lo podamos utilizar de una manera muy intuitiva extremadamente intuitiva, de hecho aquí vienen todos los menús a diferencia de ese panel que ya vienen en una lista desplegable cada uno de los menús y cada una de sus opciones, aquí viene todo un poquito invasivo a mi se me hace en esta parte superior de toda la página pero este es nuestro panel de administración aquí ya tenemos creado un usuario que es el por defecto, es el admin, es el administrador del sistema que prácticamente pues aquí nos va a permitir hacer todo lo que necesitamos tenemos la parte de usuarios, la parte de web, la parte de DNS, la parte de mail, database, las tareas programadas o cron y los backups o los respaldos en la parte superior tenemos herramientas administrativas como ustedes están viendo aquí tenemos paquetes, direcciones IP, gráficos, estadísticas, los logs del sistema o sea aquí vemos prácticamente en texto plano los logs así tal cual como los vemos en GNU Linux de Apache, de Nginx, de MySQL, etc. tenemos las actualizaciones, el firewall y el server que es para ver las características que contiene entonces vamos a ver esta parte superior rápidamente, vamos a ver la parte de paquetes y pues aquí tenemos unos paquetes, pero a qué se refiere con los paquetes ah bueno, tú puedes crear estrategias para poder tener un hosting personalizado es decir, si tú este servidor lo pones como un servidor de hosting personal y para proveer a tus clientes, que por ejemplo tú tienes varios clientes tú les manejas el desarrollo, la página, una aplicación web y todo eso bueno, pues aquí tú puedes crear como los grandes paquetes es decir, por ejemplo, vámonos con esta que es Palagrin un paquete que se llama así, de hecho está creado desde el 2017 pero tiene características, por ejemplo, cuántos dominios puede crear hasta 50 cuántos alias de web puede crear, 50 correos electrónicos, 50, cuentas de correo, 50 bueno, es que unas son dominios y los otros son cuentas que los dominios van enlazados junto con el web domain ¿por qué? porque tú puedes agregar un dominio que solamente sea para puro correo o puedes agregar un dominio para que sea página web o ambos entonces, bueno, lo típico y lo más común es que sean ambos y sí, tengo un cliente que lo maneja así, pero bueno cuántas tareas programadas le puedes dar a ese cliente cuánto ancho de banda al mes esto de ancho de banda no quiere decir la subida y bajada en el servidor quiere decir el total de descarga y de carga que hacen en total al mes si tú, por ejemplo, vas a poner una página con videos la verdad es que no te va a hacer de utilidad porque, por ejemplo, 50 mil megas, pues son 50 gigas y a lo mejor tus clientes tienes muchos, tienes, no sé, mil y los mil ven tu video a cada rato se quedan en pausa y después lo descargan y todo eso toda esa descarga o toda la carga de consultas te va a generar un límite de ancho de banda en ocasiones se puede dar malas interpretaciones esto porque el ancho de banda, si yo te digo mide tu ancho de banda de internet vas a medir el que tienes en tu casa, en tu oficina y vas a decir, ah, pues de descarga mi proveedor me da 50 megas de bajada y 20 de subida, por ejemplo entonces, como que de repente se confunde pero ya se los explicaré más adelante de espacio en disco también son 50 gigas los servidores de dominio, pues aquí vienen por defecto a lo mejor, y tu tienes varios o a lo mejor no manejas ninguno pues los puedes dejar, ¿no? porque como lo hago yo, yo administro los DNS aparte entonces, pues bueno así es como funciona este tipo de paquetes tu puedes agregar algunos tu los puedes eliminar no pasa nada, o sea, tu puedes hasta nombrarlos de cierta manera si tu agregas paquetes aquí tu le puedes poner este no sé, mi plan A ¿no? este para que se vea ahí bonito tu lo ofreces así a tus clientes el web template pues puede ser por defecto puede ser hosting como se recomienda que se haga el tipo de proxy puede ser así caché o tipo HTTP 2 a mi me gusta más el HTTP 2 pero bueno lo podemos dejar así igual para que tu lo pruebes y tu vayas viendo que es lo que más te conviene el DNS template tu lo puedes agregar puedes agregar los de Gmail automáticamente yo te recomendaría que lo dejaras por default si les vas a dar acceso por SSH a tus usuarios por eso también me gusta porque ese panel si se pone un poco limitante en esa parte en algunos ese panel si lo tiene pero muchos proveedores no confían en sus usuarios y mejor los descartan pero si tu confías lo puedes hacer de hecho le puedes poner aquí no login es decir que no les des acceso y listo ¿no? ¿cuántos dominios web quieres tener? como este es tu plan A o tu plan básico por ejemplo le puedes decir que uno web alias es decir si tu vas a crearle un alias a tu sitio web para que lleguen desde otra ruta lo puedes hacer casi esto no se utiliza honestamente pero tu lo puedes dejar si lo dejas en infinito pues aquí le pone ilimitado también aquí está luego luego ilimitado y ya con eso se da cuenta que pues todo va a quedar de esa manera ¿si? entonces se pueden manejar todo este tipo de paquetes ¿cuántos DNS le puedes agregar? uno ¿cuántos registros de DNS por dominio puedes agregar? yo te recomendaría aquí que le pongas por lo menos 30 porque a veces no se sabe con algunos clientes dominios de correo pues podemos dejar uno pero cuentas de correo no sé a este paquete le podemos agregar igual 30 ¿no? bases de datos para que no consuman mucho y casi no se consumen las bases de datos puedes ponerle 5 ¿cuántas tareas programadas? puedes ponerle igual 5 porque de repente no se sabe ¿no? después puedes modificar estos paquetes o sea si tienes 100 clientes con este plan y por un cliente que te esté causando alguna molestia o que te dé una idea o que te diga ¿sabes qué? es que no funciona este sistema con esto o me faltan más tareas para programar si tú modificas tu plan a todos tus clientes a los 100 se les va a modificar al mismo tiempo si tú les quitas o les agregas disco duro que lo más común es que tú vayas agregando y creciendo tu plan para hacerlo más económico porque ya tienes más clientes entonces lo puedes manejar de esa manera ¿no? número de respaldos que haga por día a lo mejor 2 esto de los respaldos la documentación dice que nada más los hace por día ¿a qué hora los ejecuta? en algunas ocasiones los ejecuta entre 12 y 3 de la mañana ¿por qué? porque va a depender del script yo por ejemplo veía que los ejecutaba a las a las 0 horas pero de repente me parece que lo cambiaron en las actualizaciones a las 2 de la mañana entonces tú puedes modificar todos estos trabajos en Chrome de hecho ya tú metiéndote a la terminal puedes hacer las modificaciones inclusive ahí está el manual de la comunidad la cuota ¿cuál es la cuota? pues el espacio en disco duro ¿sí? aquí no lo ponen megabytes tú si quieres agarrar una calculadora lo puedes hacer por ejemplo si este paquete tú dices ah pues quiero que sea de 1024 megabytes pues bueno va a ser el equivalente a un giga ¿no? de espacio en disco ojo aquí todos los proveedores de hosting incluyendo este tipo de sistemas a excepción de ISP Config ahorita les digo por qué limita el espacio en disco duro con respecto a al espacio de los archivos por ejemplo de tu página web ¿sí? más los correos entonces si tú llegaras a tener muchísimos correos electrónicos y tú los mantienes en el servidor a través de IMAP si tú en unos 6 meses se te ocupa casi un giga en disco de tu correo pues ese límite junto con tu página web se va a ver en problemas porque ya no va a poder recibir después correos o tu página ya no va a poder almacenar más información incluido la base de datos porque también es información incluido el respaldo porque también es parte del almacenamiento entonces por ejemplo aquí en la cuota pues si ten cuidado al momento de limitar esa parte si tú dices ah pues bueno con un giga está bien porque los desarrollitos que hago pesan menos de 100 megas 50 megas y la base de datos no sé a lo mejor en un año va creciendo de 5 en 5 megas y todo eso pues bueno tú ahí lo puedes manejar como tú quieras digo yo no voy a a decirles oye qué malos los planes tienes y qué tan caro cobras porque cada quien sabe su negocio pero si ten cuidado en esa parte el ancho de banda también está en megas pero recuerden el ancho de banda es cuando tú tus clientes y tú consumen eso al mes es decir si tú vas a cargar un archivo de 200 megas aquí ya va incluido o sea imagínate tienes 1000 megas 200 megas ya nada más te restarían 800 megas para que tú y tus clientes interactúen pero si tú subes un video de 1 giga pues ese giga se lo va a consumir porque ese giga se le va a descargar al cliente y se va a ver en suspensión o cómo le llaman sí me parece que es una suspensión por por el exceso de cuota de ancho de banda sí no es el ancho de banda del servidor de que si tiene 50 megas dedicado 100 megas dedicado es un gigabit dedicado no eso es al mes ¿por qué pasa esto? porque los sistemas de hosting sus proveedores de ISP en ocasiones sí les prohíben cierto número de descargas porque puede ser que estén infringiendo algún tipo de de este tipo sobre todo por los ataques de denegación de servicios de Honeypot como lo comentaba el otra vez hay uno de imágenes que se me olvidó cómo se llama pero creo va relacionado al Honeypot que es decir que te están consumiendo el ancho de banda porque por ahí está pasando información de algún de algún hacker o ese tipo de personas que quiere hacer maldades precisamente con tu servidor entonces es por eso que te tumban los servicios cuando se consumen el ancho de banda y ya te dejan sin ancho de banda pues quiere decir que se consumió esa parte también en los VPS también hay un límite de anchos de banda entonces ten cuidado si tu proveedor te dice pues tienes hasta un terabit y tú se los dejas ilimitados puede que te funcione pero a la larga si va a ser un problema de seguridad grande porque así te vas a dar cuenta que a lo mejor uno de tus clientes está robando el ancho de banda y si en tu VPS se consume más ancho de banda te van a cancelar o te van a restringir el ancho de banda de tu VPS a todos obviamente todos los clientes porque nada más está en tu servidor entonces aguas con ese detalle los name server revísalo ahí con tu proveedor si tú tienes algún proveedor de name server pues bueno revísalo después les voy a recomendar algunos DNS gratuitos donde ustedes pueden hacer sus cuentas y pueden relacionar este tipo de name server es muy complicado cuando tú tienes este tipo de infraestructura propia porque tienes que pagar este tipo de servicios hay unos gratuitos aunque no lo recomiendo mucho porque también se basan en el número de consultas la paga pues es económico pero hay que tener un poquito de cuidado con esto si tú creces y te haces de un de un servidor de direcciones IP con tu proveedor y haces un trato y que te den DNS pues bueno ahí los agregas obviamente ya con tu nombre por ejemplo que se llame ns1.miempresa.com y sin hacerle promoción porque si existe la página miempresa.com pero es un ejemplo entonces por eso aquí ponen nsxample.ltd el ltd es así como SADCB aquí en México algo así pero bueno a eso es a lo que va ya cuando tú lo tengas pues agregas tu plan ya en unos segundos se agrega de hecho aquí aparece una barrita abajo igual a ver si no nos sacó de la de la sesión porque pues bueno de repente se caduca un poco pero tú con eso agregas tu plan de limitantes para que tus clientes bueno de hecho aquí pasó un error creo que es por el nombre vamos a ver pero si tú puedes limitar precisamente este tipo de cuestiones para que no tengas problemas a ver vamos a agregarlo nuevamente ahí está tenía un error ahí con lo del plan de preferencia pues se pretende tomar que el plan pues tenga un nombre junto de repente si se pueden tener separados o con guiones bajos entonces si tú te vas aquí a package o a planes digo a paquetes aquí ya está el tuyo ¿qué es lo que pasa? tú creas un usuario le das aquí add user no se le pone su nombre le genera su contraseña y aquí en package aparece la lista precisamente de los paquetes que vimos hace rato tú puedes eliminar los otros claro no pasa nada ahora sí que es tu propio servidor tú lo puedes modificar como tú gustes a tus necesidades inclusive a un cliente le puedes aplicar el plan A pero a lo mejor le aplicas algún derivado y lo copias para que no pase este tipo de cosas entonces tú ahí lo puedes tú puedes jugar con todos estos paquetes tú a lo mejor dices ah pues quiero que este plan el Gainsboro al momento de agregar a un usuario pues que sea el paquete estrella por defecto no sé por qué no me lo puso como por defecto pero bueno igual le puedes agregar el lenguaje y todo esto más adelante vamos a ver esta parte para que tú lo vayas conociendo sin más por el momento nos vemos en el próximo video ¡Gracias!